Chiquito, ¿pero qué patata es esta? Chiquito, ¿cuál es la longitud del río Danubio en kilómetros? 3.202. Menos. 3.100. Menos. 3.200. Menos. Para abajo, para abajo, chiquito. 3.008. No, menos. 2.900. Menos. 2.700. Más. 3.004. Pero qué patata, si no se le ve, ¿cuántas? 3.006. No, para abajo, para abajo. 2.601. Más, más. 4.006. No, no, chiquito. 2.600 para arriba. 2.609. Más. 2.700. Más. 2.800. Más. 2.900. Menos. 2.600. Pero qué patata es esta. Me cago, estos me mueras. 2.800 arriba. 2.900. Menos, menos. 2.600. No, no, 2.800 arriba. En España hubo un antes y un después previo a que alguien te llamara fistro o cobarder o pecador de la pradera. Fue a principios de los 90 cuando un señor de calva encerada, camisas estrafalarias, apariencia entrañable, gestualidad eléctrica y vocabulario extraterrestre reunía a todo un país en cada emisión del programa de Genio y Figura. Ese personaje nació después de los dolores y murió ya hace casi cuatro años, poco más que convertido en una leyenda. Empezó su carrera profesional como cantante, pero está claro que introducirse en el mundo del humor y el espectáculo fue el salto definitivo para darse a conocer. Inventó un lenguaje propio y ese lenguaje ha pasado a formar parte de la vida de nosotros, los españoles de todos los credos, clases, pelajes y razas. Aunque pueda parecer exagerado, este hombre cambió la forma de hablar de muchas personas e hizo que pronunciáramos ciertas palabras como él lo hacía. De hecho, su peculiar forma de hablar sigue estando presente en nuestro día a día. Su legado es tan grande que ni siquiera somos conscientes de ello. Pero ¿cómo chiquito apareció en escena? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál ha sido verdaderamente su legado? ¿Qué? Uy, ¿qué? Pero bueno, ¿que niña de qué galaxia viene? Y dice el padre, muy serio, es que el niño este, yo conocí a la madre en el año 4 Mira si era fea, que me paseé con ella, por el cinto de Madrid Dice una, ¿dónde va con esa mujer tan fea? Y dice, con tal de no darle un beso, ni despedirme de ella, donde haga falta La más fea del mundo, ¿y qué pasa? Entonces, dice el viejo Buscabidas, cantautor, humorista, icono pop Gregorio Esteban Sánchez Fernández nació el 28 de mayo de 1932 En el barrio de la Trinidad, concretamente en la calle Calzada de la Trinidad, en Málaga Conocido por el nombre artístico Chiquito de la Calzada Este es la unión de la edad en la que debutó y el nombre del lugar donde residía Fue criado en una familia de clase media Su padre era electricista, su madre ama de casa y tenía dos hermanos, Francisco y Tomás Desde temprana edad mostró su talento e interés por el mundo del espectáculo A los 8 años subió por primera vez a un escenario Motivo por el cual se unió a la compañía infantil Capullitos Malagueños Por medio de esta aprendería y desarrollaría sus habilidades en el canto flamenco Y en esta compañía sería bautizado como lo que es, Chiquito de la Calzada Por medio de Capullitos Malagueños consiguió dar sus primeros pasos como artista A través de la compañía animaba fiestas, bodas y otros eventos Con el paso del tiempo, Chiquito comienza a escribir e interpretar sus propios cantes flamencos Ganando un moderado reconocimiento en el mundillo y dándole para subsistir en una España de finales de los 40 Mientras trabajaba, se trasladó a diferentes ciudades y llevó a cabo presentaciones en el Circo Price, el Teatro Calderón y el Teatro de la Latina, entre muchos otros A continuación empieza a trabajar para el Teatro Chino de Manolita Chen, donde realizaba varias presentaciones al día En este teatro conoce a la bailarina Josefa García Gómez, conocida cariñosamente como Pepita Con la que contrae matrimonio en 1950 Y esta fue la única mujer en la vida de Chiquito de la Calzada Junto a ella pasó los 50 años más felices de su existencia, según contaba el humorista Y por ello es tan bien por la que no logró levantar cabeza Era su todo y cuando murió quedó sumido en una profunda tristeza En compañía de Josefa, trabajó y llevó a cabo varias giras Sin embargo, aceptó una oferta de trabajo en Japón, ya que la remuneración era mucho mayor Según Chiquito, no ganaba lo suficiente como para sostener su matrimonio Era explotado y vivía de manera humilde El cómico aspiraba a comprar su propia casa y tener una mejor calidad de vida junto a su esposa Chiquito se traslada a Japón dejando a su esposa en España Sus dos años en Tokio transcurrieron anunciado en un tablao como Chiquito Sam Hacía de luchador de sumo para que la gente se riera, entre fandango y fandango Esa habilidad suya para atrapar la atención ajena con sus chistes la desarrolló siempre Aunque teniendo en cuenta que lo principal de su trabajo era el cante Muy desconfiado, Chiquito de la Calzada dormía con el dinero encima Metido entre la camiseta y el pijama Para Chiquito no fue fácil estar lejos de su amada Andalucía Si bien ganaba dinero, confesaba que se sentía solo La distancia que le separaba de Pepita, lejos de todo lo que conocía y apreciaba Lo convencieron para su regreso Ya en España intenta seguir fraguando una carrera en el mundo del espectáculo, las variedades y el humor En los 80 se instaló en Madrid, su nombre empezó a hacerse conocido entre ricos y empresarios que lo contrataban para fiestas y convenciones privadas De aquella etapa data también su fugaz aparición en un capítulo de la mítica teleserie norteamericana Vacaciones en el mar, en el año 85, donde participaba tocando las palmas como integrante de un cuadro flamenco El humorista español se unió por unos instantes al elenco del crucero más famoso de la televisión En una parada que este hizo en la Barcelona de los 80 Entre baile, palmas y por qué no decirlo, el gran tópico del flamenco que por aquel entonces envolvía a España a ojos de los Estados Unidos Estaba él En aquella Barcelona imaginada por los guionistas de vacaciones en el mar Hay un tablao en cada esquina y los turistas beben fino Como si estuvieran en la mismísima Feria de Abril de Sevilla Esta desfasada serie tiene el mérito de haber creado una gigantesca industria de prácticamente la nada En 1970 apenas medio millón de personas en todo el mundo realizaban crucero En la actualidad esa cifra es 40 veces mayor Y también tiene el mérito de ser la primera aparición en la pequeña pantalla de una leyenda Entonces, llegaría 1994 El nacimiento de una leyenda ¡Este cantante se suave que nació después de los dolores! El año 1994 guardaba a los españoles una agradable sorpresa La llegada a la televisión de Gregorio Sánchez Quien a los 62 años se convirtió en la figura más relevante y más famosa de la España de los 90 Su descubridor, Thomas Summers, cuenta cómo le conoció Yo estaba en Málaga haciendo un programa en Canal Sur Con la fortuna que de pronto me voy a comer ese mismo día A un restaurante Y de pronto estaba allí comiendo Estaba con una mía mía Y yo estaba hablando con ella y digo Joder, Luisí Y otra vez chiste Estoy viendo un tío ahí contando chistes que ya no puedo más No puedo, no puedo, no puedo Llegó un momento en que de pronto volví la cabeza Y estaba el monstruo, chiquito En ese momento ya me quedé absolutamente nota Entonces le dije, mire usted que es que Lo cogí y mire usted que es que Igual hago un programa con chistes en Antena 3 Y ahí empezó la historia Tuvo un director de Antena Que cuando vio el programa He visto el primer programa y está bien Pero a ese señor Mayor hay que echarlo No se le entiende nada Digo, mira, pídeme otro, pero no Para mí es el tesoro Aposté y seguí dando la pelma Al director de Antena 3 Que chiquito hay que dejarla Genio y figura del canal Antena 3 Era un programa que se desarrollaba En torno a un concurso de chistes Donde los participantes realizaban Diversas pruebas cómicas En el que había humoristas fijos Y otros que cambiaban cada programa Chiquito acabó siendo de los fijos Se dio a conocer por la interpretación De chistes en principio cortos Pero que alargaba con un relato delirante Que aderezaba con moletillas Palabras o expresiones Que él mismo se inventaba Con ingeniosas comparaciones Reforzadas en su presentación Por una forma de andar De un lado a otro del escenario sin parar Mientras se sujetaba las lumbares Fingiendo tener dolores Feliz año nuevo a todos No pelearse por favor Que todo se arreglará Que está la cosa muy mala Muy mala Pero llegará a tu sitio Os deseo mucha suerte Mucha felicidad Porque una mala tarde La tiene cualquiera Felicidades a todo el mundo Frases y expresiones Que cautivaron a un país Y que pasaron a ser parte Del lenguaje informal español Su estilo personal e innovador Le llevó rápidamente a destacar Sobre todo sus compañeros de programa Catapultando la emisión En los máximos niveles de audiencia A tal punto que al final de temporada Su éxito era reconocido por la crítica Como el personaje televisivo del verano El boom de Chiquito El tirón mediático de Chiquito de la calzada Se mantuvo durante el otoño de 1994 Y fue aprovechado por la cadena Para firmarse en el liderazgo de audiencia En detrimento de emisiones Hasta entonces de gran popularidad en España Como los eventos deportivos Superando un recopilatorio De chistes emitido por Antena 3 En espectadores a partidos del Real Madrid Mientras se acrecentó su éxito popular El análisis de su llamativo estilo Fue recibido con división Por la crítica y comentaristas De los medios de información Alabado como fenómeno sociológico por unos Y en otros casos Las particularidades de su estilo Y de su figura Fueron aprovechadas como instrumento Para la crítica sociopolítica En verano del 94 Chiquito apareció en el recopilatorio Bolero Mix 11 Apodado Bolero Mix Fistro y Pecador Publicado por Blanco y Negro Mix Music Donde en la portada Aparecía su cara en un cuerpo de culturista Ese mismo año En diciembre Warner Home Video y Antena 3 Televisión Publicaron Genio y Figura Una cinta en formato vídeo Recopilando una selección De las actuaciones de Chiquito Alcanzando en tres meses Los 280.000 ejemplares vendidos Con un volumen de facturación De 500 millones de pesetas Que son 3 millones de euros Cifras consideradas entonces récord Para un cómico español En septiembre de 1995 La actividad televisiva De Chiquito de la Calzada Se extendió a la radio En un momento de alta competencia Entre las emisoras principales Por captar mayor audiencia Mediante programas de humor Pasó por la cadena COPE Junto a Paz Padilla Por hoy por hoy De la cadena SER Por las mañanas de Radio 1 Por Gomas Puma en M80 Y por el Terrate en Radio Barcelona Chiquito también fue llamado Por el cine Que vieron en el humor Y las ideas de él Una fuente para desarrollar películas Estas fueron protagonizadas Por el mismo Chiquito En todas aparecieron Expresiones intrínsecas Al humor del cómico En Estados Unidos Especialmente en el ámbito De la comedia Es un trasunto Que lleva décadas funcionando Las películas protagonizadas Por cómicos televisivos Son una tradición Que funciona como un subgénero En sí mismo Los precedentes Son cómicos Como Bob Hope O los hermanos March Que triunfaron en el Bodevil Un medio considerado menor Pero rabiosamente popular Antes de hacerlo A nivel internacional Con sus películas Cuando la televisión Se convirtió En el principal entretenimiento De la sociedad norteamericana Se convirtió también En un suministrador Constante de talento Interpretativo para el cine Y desde los años 70 Con programas como Saturday Night Live O otros más o menos ficcionados La lista de nombres Que han pasado De la televisión Al cine Es interminable En los años 80 En España La corriente de películas Protagonizadas por humoristas Se acentuó Y los resultados Aunque pobres en lo técnico Brillaban con una extravagancia Que las hacía únicas Las tres películas De chiquitos Enmarcan en los últimos Coletazos De los traspasos Al cine De casi compañeros Generacionales Como Martes y Treces Los Morancos O Crucirralla Los resultados de taquilla Fueron espectaculares Los críticos No lo fueron tanto El propio concepto De salida De con demor Es la perfecta prueba De cómo Posiblemente En un despacho O en una gris reunión De productores españoles Se intentó encapsular Esa pirámide de anarquía En formato De chiste clásico Que eran las fugaces Intervenciones De chiquitos De la calzada En televisión Para embutir Ese huracán En una hora y media De comedia Con un mínimo De argumento Se escogieron Tics verbales De chiquitos En sus chistes Gloria surreal Sin pies ni cabeza Y se les dio sentido Narrativo Con de Mor Interjección gloriosa Es aquí el nombre De un conde De origen francés Lucas Protagonista del Hasta luego Lucas Era su criado Y la ambientación De las aventuras De estos dos fistros Era el western Primero Porque eran unos Pecadores de la pradera Y segundo Porque eran los caballos Que vienen de bonanza Partir de semejantes Mimbres Para construir una película Es propio de chiste De chiquito de la calzada Pero los productores Sabían que contaban Con un ingrediente Absolutamente diamantino La capacidad de chiquito De la calzada Para hacer reír A partir de Literalmente La nada más absoluta Chiquito contaba Con libertad A la hora De no aprenderse Los guiones Trabajar con chiquito Era como un continuo Sketch Que no paraba Comentaba La actriz Carla Hidalgo La trilogía De chiquito De la calzada La componen Aquí llega Condemor El pecador de la pradera Publicada en 1996 Y producida por Silvano Fava Siendo una de las películas Más taquilleras de su año En el 97 Llegaría Bracula Condemor 2 Y en el 98 Papá piquillo En el año 1995 El fabricante de aperitivos Y patatas fritas Matutano Lanzó un nuevo producto Al mercado Llamado Cistros Que consistía En una pequeña Bolsa de aperitivo Frito con sabor Muy similar A los míticos Boca Beats Además de utilizar Su imagen En las bolsas Y en determinados Anuncios Matutano Utilizó la imagen De chiquito Para protagonizar La nueva colección De tazos Que aparecería Junto a este nuevo Aperitivo Dicha colección Recibía el nombre De chiquitazos Y estaba compuesta Por 10 modelos Diferentes En los cuales Aparecía El humorista Español Junto a algunas De sus frases Y expresiones Más características Durante la primera década Del siglo XXI Chiquito colaboró En campañas publicitarias Actuaciones En salas Y apoyando Con su presencia A diversos actos Promocionales También realizó Cameos En películas Como El oro de Moscú En 2003 Frankie Banderas En 2004 Y también En las series Como Señor alcalde Del 98 Aladina Y en el burladero En el 2000 Y mis adorables vecinos En el 2004 En junio de 2009 La agencia Crispin Porter Creó un spot Donde se podía ver Como chiquito Se encontraba Con una España Diferente En la que ahora Triunfaban Los becafusión Según John Paul Director de marketing De la compañía Por aquel entonces El personaje de chiquito Era perfecto Para plasmar Con sentido del humor La nueva línea de helados Gracias a esta campaña Chiquito de la calzada Volvió a la televisión Como protagonista De otros spots E invitado A algunos programas Vamos a repasar Los anuncios Más emblemáticos Que hizo Apareció en el anuncio De gallina blanca Bueno pues mire Precisamente llevo Dos sopas caseras Oye Pues yo le voy a dar A usted 30.000 pesetas No me digas Que producto más bueno Si si La verdad es que A mi me gusta Los niños se ponen Como un ropero Un potrado Hay que probar Estos productos A usted Uy que guapa No salga sin Gallina blanca También en el de muebles rey Por la gloria de mi madre Hay 150 tiendas Por toda España Muebles rey El rey de los muebles En toda España Descuento más grande En The Phone House No sé si cambiarme Ahora Yo digo Oh Bordafon Para ahorrar Yo quiero caer Mis puntos Lo que le va bien a uno Quizá no le va bien a otro Por favor rápidamente Por eso Y la marca de aceite Es la española Y la marca de aceite es la española Bueno chiquito Me gusta tiempo Has traído el aceite Aceite la española ¿Te da cuenta? Las cosas buenas nunca cambian Tú sigue con la ensalada Que ya me pongo yo Con los boquerones A mi todo lo que sea La española me sabe a gloria Eres muy grande chiquito En 2009 Su página de Facebook Alcanzó cierta notoriedad Al ser destacada Por su parodismo De alguno de los elementos De la campaña De promoción electoral En apoyo a Barack Obama Durante las presidenciales De los Estados Unidos En 2008 Identificados por el grafismo Al estilo de Shepard Faray Y el uso del eslogan Yes we hard A finales de 2009 Se estronó la película Spanish Movie Donde chiquito de la calzada Aparece junto al actor canadiense Leslie Nielsen En una pequeña escena Emitida por internet Y en los títulos de crédito finales ¿Te da cuy? ¿Te da cuy? ¿De qué cuy? ¿Cómo está la cosa? Hasta luego Lucas ¿Al ataque? No puedo Estoy quejado No puedo España Verigo En 2016 Aparecía en el programa De Bertín Osborne Y el humorista Confesaba Que llevaba cuatro años Y medio Atravesando una penosa depresión Causada por el fallecimiento De su esposa Pepita El 3 de marzo de 2012 Fallecía Josefa García Gómez Lo que le quitó el ánimo De salir a un escenario A contar chistes Y renunció A sustanciosos contratos Al no encontrarse Con las facultades suficientes No encontraba el ánimo Para hacer reír a la gente Cuando él Por dentro Sufría la pérdida De la mujer Que le acompañó Más de media vida El matrimonio No tuvo hijos Y Chiquito Vivió solo Desde entonces En su domicilio Del paseo marítimo Antonio Machado De Málaga El mismo En el que en octubre De 2017 Sufrió una aparatosa Caída Que hizo Que los bomberos Tuvieran que rescatarle Para ser ingresado Posteriormente En un hospital De la ciudad andaluza A las dos semanas El humorista Volvía a ser ingresado De nuevo Esta vez Por una angina de pecho De la que no consiguió Recuperarse Películas Merchandising Recopilaciones Y hasta videojuegos Forman parte Del universo De Chiquito Que aún Permanece vivo Por supuesto También su lenguaje Medalla de oro De bellas artes En 2017 Y medalla de andalucía En 2018 A Chiquito De la calzada No le faltan homenajes Chiquito Se inventó Un lenguaje Que caló En todo el mundo Transmitía bondad Y una historia De superación Y éxito Que le llegaría A los 62 años El día de su muerte Un país entero Lo despidió Como todo un símbolo De una generación Muchas gracias Pecador Pero qué está haciendo Con el cuerpo humano Un pecador De la frantera De ordenar Este caballo Viene de bonanza ¿Por qué hace Esta tontería Después de la comida Han de mole Come beba Come beba